Desde el puerto de Liza, a 1.900 metros de altitud, se pueden ver grandes cimas del Pirineo Occidental, como el Petrichema o la Mesa de los Tres Reyes, que es el que vamos a subir. Primero pasamos por la Oya de Solana, después cruzamos una zona cárstica con multitud de grietas y agujeros, para continuar ascendiendo por la ladera sur del Alto de Budogia, hasta llegar al Collado de Escoeste, a los pies del Iru Erregen Maaya, o Mesa de los Tres Reyes. Ahora solo hay que trepar un poco hasta alcanzar esta pirámide rocosa, situada sobre el inmenso macizo calcario profusamente modelado por el agua. Con 2.421 metros de altitud, es la montaña más alta de Navarra y excelente mirador sobre buena parte del Pirineo Occidental.